Este es el Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo en este canal, suscríbete a él, dale a la campanita, comparte este contenido, dale like, así YouTube me ayuda con los jodidos algoritmos estos que son terribles de dominar y pues nada, este podcast básicamente le llega a más personas. Así que gracias por estar con nosotros todo el tiempo, voy a entrevistar a un pana que acaba de sacar un libro, ha estado haciendo medios acá en PR, pero él no es del PR, es del mundo, hay muchos fanáticos de este pana a nivel del mundo y vamos a, yo tengo tantas preguntas, después que leí parte de este libro, tengo más preguntas, muchas preguntas, que se las voy a estar haciendo, incluso tú más seguro tienes muchas preguntas, vamos a recibirlos, conmigo está Enciseja, ¿qué es la que hay un aplauso, aplauso, aquí Enciseja? Papi, súper contento de estar de nuevo aquí contigo, ya tú sabes, se te quiere un montón y cada vez que estamos aquí es alegría, full. Alegría, sacas este libro que se llama Berto, Enciseja.com, este, hermano, en algún momento en tu vida, yo tengo tu imagen de cuando tú eras joven, y no es que seas viejo, pero dejamos de ser jóvenes, y nos convertimos en una especie de jóvenes adultos. Yo creo que esto es un refugio para que la palabra joven siga entre nosotros. Más mayor, más mayor. Más mayor. Yo te recuerdo, cabrón, en videos, yo te recuerdo en los videos de DJ Eric, yo te recuerdo, ese flow, yo recuerdo a este tipo, bien blanco, rapeando con actitud, incluso de adolescente, creo que hasta me intimidabas, de cierta manera, por tu manera de, de tu body language. Claro, sí. Yo creo que en ese momento tú ni tenías la más fucking y remota idea de que en el 2022 te iba a sacar un libro. Bueno, en verdad, no me proyectaba en estos caminos, tampoco me hubiese visualizado con la compañía que tengo hoy en día, como Clare Empire, pero son cosas más que uno se va adaptando a través del camino y de esta larga carrera, y tratando uno de reinventarse y buscar caminos nuevos. Sabes que el género a veces se sobrecarga, ya es un género mundial, hay mucha gente haciendo lo mismo, hay que buscar otras alternativas. Y también quería compartir mi historia con el mundo y que supieran en verdad lo que fueron mis altas, mis bajas y mis experiencias. Ya en estos momentos de tu vida tú no estás trabajando por el dinero, porque eso se siente. Yo lo estoy dando por hecho, no es una pregunta, yo creo que estoy especulando, porque me puedes aclarar esta, pero yo creo que si tú me preguntas a mí, tú y yo no hablamos todos los días, pero conozco bastante de ti, creo que conozco más de ti por tu esposa Camil que por ti mismo. Entonces, puedo especular que ya tú no trabajas por dinero, porque ya tú estás bien económicamente. ¿Por qué trabajas ahora mismo? O sea, ¿qué tú quieres realmente basado en tu vida? ¿Qué tú quieres llevarle a la gente y a las nuevas generaciones? Porque me imagino que esto está para que los chamaquitos de hoy lo vean y lo lean. Claro, sí. Esto es una historia de superación, la del libro. Y el poder compartir mis experiencias con la gente nueva es una cosa, ¿sabes? Es un flow OG, ya tú sabes, de compartir knowledge, como quien dice, con estas nuevas generaciones. Pero sí, trabajo por dinero, trabajo de gratis, amor, Gustavo. Pero no está esa necesidad. Es más, esta estabilidad me ha dejado volver a crear la pasión que tenía por la música como al principio. Ya no lo hago tanto por la necesidad de que tengo que pegar o no como, sino que es ya, de nuevo, como un hobby, una cosa que es mi pasatiempo, es lo que yo hago, como la gente que pinta cuadros, como la gente que quieren compartir su arte, con el público. Eso es lo que hablo cuando digo de que no trabajas por dinero. O sea, todos trabajan por dinero. Hay que hacerlo. Hay que pagar la casa, hay que pagar los biles y no voy a hacer las cosas gratis. Pero que no te impulsa, o sea, hoy día tú no haces nada que no quieras hacer. Hoy todo lo que tú estás haciendo es porque tú quieres hacerlo. Porque lo estás diseñando de tu estilo, de tu manera y el mensaje que quieres llevar. Y el dinero está ahí, pero no es lo que te mueve hoy. Claro, no. Es más la pasión, el amor, el amor al arte, como quien dice. Definitivamente. Realmente, sí. El libro cuenta muchas cosas aquí, muchas cosas tuyas desde el principio de tu vida. Incluso hay una nota que la anoté aquí. Cuenta que te quemaste cuando chiquito con aceite. ¿Todavía te quedan marcas de eso? No, ya no. Y tengo un par de tatuajes que ya se borraron, pero... ¿Pero cómo te quemaste? ¿Cómo fue esa? Pues yo tenía dos años, realmente no me acuerdo mucho, en verdad. Sé que de pequeño siempre que veía a mi familia me hacían levantarme la camisa y me chequeaban todo. Y pues en base a eso yo sabía del incidente, pero te diría yo que como hasta los 12 años estuve bregando con esa situación. ¿Con las quemaduras? Sí, con las quemaduras sí que se me veían las marcas. ¡Wow! ¡10 años! ¿Pero que te quemaste con aceite? Y todavía pues tengo que protegerme de coger sol, me dan unos paños raros, un paño rosa. Y todavía en base a eso pues creo que mi piel es sensitiva. También el libro cuenta que reconoces a tu abuela como tu mamá. Cuando obviamente tú básicamente naciste, ella siempre estuvo ahí. Después de los 16 años tengo entendido que te fuiste con ella full. ¿Cómo es esta historia? No, con mi abuela me fui a los dos años. Después de la quemadura me fui a vivir con mi abuela, mi mamá. Ella me crió junto a sus cinco hijos, ¿sabes? Mi papá, mis tíos. Y en verdad fue como mi madre, la única, la que yo siempre llamé mamá, mi maminé. Y sí, pues estuve con ella ya desde los dos años. Más adelante visito a mi otra abuela en el libro cuando ya tengo unas situaciones y me voy con mi abuela, pero ya es de parte de madre, a los 16 ya para allá arriba. ¿Tú puedes decir que tu vida desde muy niño hasta adulto ha estado bien cabrona? Pues sí, men. Ha sido una película de drama, acción, suspenso y comedia, diría yo. Sí, men. Imagínate, yo comienzo en la música ya a los 14 años. Soy un nene de Arecibo que tenía que venir con los panas en POM, para acá, para donde los productores, sin dinero, decirle, te voy a pagar con lo que me paguen allá, te voy a echar gasolina, te pago comida. Y me las tenía que inventar a una temprana edad. Y esos eran los comienzos. Ya después cuando comencé mi carrera, pues tuve que ser mi propio manejador, mi propio todo y sin... A veces, ¿sabes? Nosotros no teníamos guidelines, no teníamos como que... Sí, reglas, código. Reglas, ¿sabes? Alguien que nos enseñara, esto es así, esto no es así. Y la gente que tenía el poder, pues no querían enseñarle a los artistas porque siempre había mano negra, como quien dice, eso tal. No querían que tú supieras, eso. Eso sí, mano, desde pequeño yo diría que fui vivo y sabía lo que quería. Siempre tenía mis metas y hasta que no lo lograba, no paraba. ¿Sabías lo que querías? ¿Pero realmente sabías lo que querías? No. Buena pregunta, buenísima pregunta. En verdad lo que quería la fama, que la gente me reconociera y me dijeran, tú cantas bien, tienes talento, eso era lo único que yo quería al principio. Ya cuando comienzo a conocer el negocio y veo a la gente haciendo dinero a cuenta de mi música y veo el dinero que hacían otros artistas como lo usaban, en carros bonitos, prendas y cosas, pues ya ahí empieza a nacer esa ambición por lo que es ese lado del negocio que no era el que realmente yo quería. Realmente estamos viviendo eso todavía. En el 2022 vemos un montón de chamaquitos hoy en los caseríos, en los barrios. Y no tanto en los barrios porque hay chamaquitos que no necesariamente vienen del barrio, vienen de urbanizaciones, vienen de lugares bien acomodados que también quieren ser cantantes. Pero que realmente lo que quieren es la película que se le venden los artistas a través de Instagram. Que básicamente, aunque no había redes sociales en tu época, cuando empezaste en la música, pero tú lo veías en los parties, tú lo veías en los videos y tú querías esa vida. Y ese es el problema que estamos teniendo. Nos estamos enfocando más en los lujos, en el dinero, en la película de las redes sociales, que realmente en ser buenos artistas. Sí, hay mucha gente que lo que quiere es vivirse la película, como tú dices, te janguear, conseguir mujeres, joder, hacer drogas, vicios, beber. La prioridad no es como que dar buena música, sino ejercer eso para saciar sus ambiciones o sus deseos personales. Está claro también en que obviamente ahora tú, con todo tu conocimiento que tienes, siendo dueño de una compañía tan importante como Glata Empire, que tú conoces el negocio ya al pie de la letra, que lo conoces al dedillo, que sabe la cantidad de dinero que se hace con la realidad de las canciones. Y obviamente cuando le das para atrás al tiempo, que tú desconocías completamente ese mundo del negocio. O sea, obviamente la vida es como es y uno no se puede encabronar. Pero debe haber momentos en donde tú dices, diadre, hermano, yo pegué tal canción, tal canción cuando tenés 16, 15, 18, 19, 20 años, y yo no cobro ni un solo peso de esa canción hoy. Eso es así. Y es un error que muchos artistas cometen, men, y está cabrón, pero también a la misma vez como que es un paso a dar cuando uno entra en este negocio. Es como que el consejo, el refrán más charro del mundo, para aprender hay que caer, pero en verdad pues... Está cabrón. Muchas veces pues es real porque la gente no aprende por consejo, ellos se lo saben todos, la gente son sabios en su propia mente. Y pues todo el mundo cree que lo tiene bien hasta que se da cuenta y ya cuando uno entiende el negocio dice, wow, men, sabe, mucho dinero que se perdió. Pero tú tuviste la bendición de poder reinventarte. Hay otros artistas que hoy lamentablemente los vemos... El trabajo es honra. Dame a aclarar antes de decir lo que voy a decir. Yo quiero dejar claro que el trabajo es honra, ¿no? Yo soy de los que creo que el día que yo no tenga este micrófono de frente, que yo no tenga ya el favor del público, pues yo voy a hacer lo que sea para echar para adelante a mi familia y para yo comer. Pero yo he visto cantantes de guardia de seguridad, yo he visto cantantes trabajando por ahí en su momento, que no tuvieron y pegaron en la década de los 90. Y que no tuvieron seguramente la visión o la bendición de poder reinventarse en la misma música. Y no tuvieron, no tu suerte. Yo no considero que esto es lo que tú tienes de suerte. Tú lo trabajaste. A mí me encabrona cada vez que alguien dice, ah, eso tú lo que tienes de suerte. Este mamabicho no sabe lo que yo estoy haciendo en la cantidad de horas que yo le estoy mirando. Porque la gente veía el éxito. No veía todo el tiempo de fracaso, de sacrificio que uno tuvo al tiempo, jodiéndose, puertas que se le cerraron a uno en la cara, gente que te salió con actitudes a quererte humillar y hacerte sentir como que no eras nadie. Son muchas cosas y la gente pues es así. Siempre quieren decir que uno tiene suerte. Ya uno no debate en verdad con esa gente, sino pues, eso es lo que tú piensas, pues, que la vida te siga tratando como te trata. Estoy en tu misma película. Yo no debato con nadie que piense que yo tengo suerte. Papito, piensa eso, pa. Yo no tengo tiempo de debatir por mi suerte. Al contrario, voy a seguir trabajando para esta vuelta. Pero yo también respeto mucho, así como ibas diciendo, esos artistas que han hecho la transición. Porque hay muchos artistas que fue que no, hicieron malos negocios, mano, y los cogieron de pendejos. Sinceramente, disculpa que sea así de explícito, pero es que la realidad, ¿sabes? Les robaron mucho dinero a estos artistas y pues tuvieron que seguir hacia adelante. Otros se quedaron con la mentalidad de que eran, yo no sé cuándo, ¿sabes? En su viaje de estrella todavía, y con los guilles viejos, y no quisieron transicionar tampoco. Y muchos no quieren trabajar, no quieren también adaptarse a lo que está pasando ahora. Uno tiene que ser fanático de la música y entender. Hay líneas que son muy nuevas y muy jóvenes para mí, que yo no voy a entrar. Eso es otra cosa. Uno no puede ser un artista viejo y querer hacer música targeted para el público nuevo y venderte como un artista nuevo porque... No te la van a cachar. Exacto. No te la van a cachar. Y esta es la lucha que tienen un montón de artistas hoy en día, depresiones, problemas psicológicos. Pero es eso. ¿Entiendes? Uno tiene que aceptar el público que uno tiene, el target a donde tú tienes. Ya nosotros tenemos generaciones de público. Si ganamos uno o tres fans nuevos, pues bien. Pero no podemos dejar el público ya que nos ha hecho los artistas por año y nos han cargado y nos han apoyado. ¿Entiendes? Y pues, hermano, muchos artistas no quieren hacer esa transición y no quieren tampoco como que adaptarse a cosas nuevas. Es como si tú te fueras a hacer un bailecito de TikTok. Yo no te veo hacer haciendo un baile de TikTok. Lo podría hacer y a lo mejor se pega en cuestión de humor, pero no sería... Sí, claro, pero lo haces en cuestión de humor. No le buscan... No voy a estar todos los días haciendo el moonwalk, ¿sabes? No. Pero sí, sí, hay que buscar métodos, ¿sabes? Porque... Y si eso se pega. Claro. Uno diciendo, a veces hay que salir de la zona de confort. Por eso te digo, son los artistas que no, yo tenía, o yo era, y yo no voy a hacer eso. Mucha gente así también, ¿sabes? Esos son los debates de siempre, que en las páginas de ellos, que son páginas que tienen muy pocos seguidores, que son artistas que viven de lo que yo fui, lo que yo fui, lo que yo fui, pero no se paran de frente al micrófono o a un espejo y dicen, ¿qué voy a hacer? Te pregunto, porque tú eres un artista, yo te considero un artista de la vieja y de la nueva, aunque obviamente ya tienes tu edad y toda la cosa y que estás claro en cuál es tu propósito ahora mismo dentro del género. Y no hay nada mejor que estar bien enfocado y tener claro a qué público yo voy dirigido. Porque yo le digo a la gente siempre, no importa lo que tú vayas a hacer en tu vida, en medios de comunicaciones, música, radio, podcast, en todo, es a quién yo me voy a dirigir. Si tú te paras frente a un micrófono a cantar o a hablarle a la nada y tú no sabes a quién tú te estás dirigiendo, pues tú estás ciego. O sea, yo sé para dónde yo me voy a dirigir en este podcast, pues yo voy a hablar por esa gente. Yo quiero que tú me seas honesto, ¿qué tan difícil es adaptarse a las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias? Tú siendo un artista de la vieja, para ver si logramos entender a par de artistas de la vieja que nunca lo han logrado realmente adaptarse. A veces es difícil, porque muchos de los principios que para mí era lo que yo crecí, lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, hoy en día es normal. En esos casos es bien difícil. Yo lo que sí me refería más en la música, en cuestiones de ritmos nuevos y cosas nuevas para esos artistas, pero a veces adaptarse a la nueva generación a mí se me hace difícil por eso, porque yo tengo unas creencias, yo me crié bajo, qué sé yo, unas normas estúpidas que nosotros teníamos mientras nos criamos. Por ejemplo, ¿qué normas estúpidas que tú conoces? Antes uno no podía hablar con los guardias, o no, o qué sé yo, fumar si dejas caer el feeling es una falta, qué sé yo, un montón de cosas. A mí me crió la música. Qué más, este, wow. Son muchas, ahora mismo no me llegan tantas. Hay otras, pero son muy explícitas y no te puedo dar esos ejemplos porque me van a traer problemas, pero hay otros ejemplos. Tú eras 100% calle. Sí. Con los códigos de calle. Claro. Los códigos de calle han cambiado totalmente, eso es lo que no quería hablar. Pero con las cosas que en los 90 uno no podía hacer, ahora son la moda. Antes no era aceptable, cantarle a la calle y no vivir la calle. No, siempre ha sido aceptable, pero la calle llega el momento que va a ver si es verdad que tú eres calle. Y que... Y va a querer el retarte. O sea, que tus letras van a acuerden con lo que tú estás diciendo. O sea, que tu vida va a acuerden con tus letras. Muchas veces, sí. Hay muchos artistas que dicen lo que le da la gana y no tienen a nadie que los quiera probar o retarlos. Pero ya en los tiempos de nosotros siempre llegaba alguien que quería ver. Y cuando le probabas, se hacían tus mejores amigos. Siempre te protegían. Pero son los códigos, sí. Sí, yo estoy notando. Eso es lo que noto. Que los códigos de antes se respetaban mucho más que los de hoy. Sí. Hoy en día, el no respetar nada es la moda para muchas personas. Yo no soy un tipo que sé... Yo sé cero código de calle. Esta cara de pendejo que yo tengo es porque realmente lo soy. O sea, yo no conozco la calle. La respeto mucho. Respeto todos esos códigos que aunque no los conozca, pues los respeto. Pero noto sí que antes había unos respetos en las calles fuera de la música y en lo que es la música que hoy en el 2022 pues no están, no existen. Lo vemos claramente. Este... Y sé que hay artistas que le cantan a la calle pero no viven en la calle. Claro. No viven en la calle. Y yo no sé cómo la calle resiente eso. Tú me estás cantando a mí pero tú nunca estás aquí jangueando conmigo. Y eso, esa vuelta, pues no sé cómo la calle la resiente o no la resiente. Es rara, es rara en verdad. Pero hay artistas que hoy en día siguen haciendo música a calle y pues me imagino que ellos tendrán sus experiencias pero no lo siento igual ya. El contenido de la música ahora es un poco más comercial y los artistas no tienen esa necesidad que nosotros teníamos antes de implantar ese respeto, esa credibilidad de calle. Sí hay gente que lo hace pero realmente hoy en día la música que más genera es la música comercial. Eso no está en nada. No es discusión de... Por eso que a veces tú ves artistas que son calle haciendo música comercial tienen que entender que están puestos para su vuelta. ¿Entiendes? Porque es la realidad. O sea, hemos visto artistas... Vamos a poner el ejemplo de Anuel Loblea. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos ver y podemos decir aquí Anuel Loblea empezó un tipo y en calle hablando mal explícitamente de la noche a la mañana empezó a hacer música comercial. La vuelta le funcionó. Todo el mundo sabe que sí le funcionó. Y de repente vino con su último disco las leyendas nunca mueren que vino calle. Y es que tiró una que otra comercial pero vino calle. Y entonces tratas de mantener los dos fanbase. Tú puedes balancearlo, sí. Porque a veces uno empieza calle después se va bien comercial y la gente primero te aceptó como calle y cuando te vas comercial se sienten que los traicionaste. Y pues empieza ese debate de fanáticos ah no, pero es que se jodió que está tirando muchas vocales uva y yo no sé. y pues por lo menos él supo balancearlo y volver a tirar la música a calle y el disco quedó cabrón en verdad pues se reconoció y lo hizo. ¿Tú hubieras hecho algún cambio mucho antes en tu flow, en tu estilo, en tu carrera? Ya cuando analizas tu carrera desde muy joven hasta el día de hoy ¿en algún momento se te propuso hacer otras vueltas que tú realmente no estuviste dispuesto a hacer esos cambios para llevar tu carrera a otro nivel o nunca llegó a esa... Pues fíjate, lo he hecho en manera que pues en nuestros tiempos no colaborábamos, no hacíamos featuring. Sí, yo hice featuring con Polaco y Lito pero ya esos eran como mi corillo, ¿sabes? Era la industria pero no podía hacer un featuring con Baby Rasta o con Daddy Yankee, esas cosas no pasaban y esas cosas pues las he ido añadiendo a mi carrera y a mi vida personal también porque eso me ayuda a tener más amistades porque antes la competencia era tan intensa que uno no podía quizá uno es fanático de una canción del artista y no se lo podías decir porque Rápido era mamaera o nosotros nos criamos como que en una generación bien difícil porque no podía ser fan eras un mamón era como que siempre había que ser luchas. Ahora tú no puedes decir que una canción te gusta porque tú eres un mamón y se lo mamás a todo el mundo. Está cabrón. Pero al final del día yo no logro entender eso porque todo el mundo es fanático de alguien así que todo el mundo mama. Claro que sí, si el tema está bueno díselo. Se joda. Se trata que se joda expresar y ser sincero y esas cosas pues me gustan que el género ha crecido y yo he estado reunido con mucha gente que son o gis como digo yo de mi familia que le gusta la salsa y me dicen la salsa se jodió porque ellos no hicieron lo que hizo el reggaetón que ustedes se unieron al final fue tarde pero se unieron y disculpo la voz cambié la voz la salsa pero no no es que así hablan cabrón es como un rumbero cabrón pero pero en verdad pues hermano eso es una cosa que ha ayudado cuando empezaron el trap el trap empezó con el tema tú me enamoraste yo creo que eran cinco el maer y no sé quién más un corillo y cuando empezó esa unión esa colaboración creo que el género empezó a cambiar full fue dando los primeros pasos a lo que otros pasos más cerca a lo que es ahora en verdad que ya es un género el más grande del planeta diría podemos decir que la generación donde está Almighty Anuel AA el mismo Zuna esta generación Anonymous que estaban también en esa vuelta estamos hablando de Bray Tiago toda esta gente podemos decir que en esta generación cambió la verdadera vuelta de las colaboraciones porque si tú me hablas que tú no podías grabar con Baby Rasta y con Daddy Yankee que te voy a hacer esa pregunta por qué razón obviamente imagino que por los corillos pero si había algo más allá detrás obviamente sí que sé las peleas tuyas a morir con Baby Rasta y Yankee lo usé de ejemplo Yankee siempre tuvimos siempre hemos tenido buena comunicación mucho respeto pero era como era el corillo de playero esas cosas pues eran difíciles DJ Erick sí pues era como que el corillo es aquí si juegas con los Bulls no puedes irte ni que a los Lake los Celtics exacto y dije Yankee por eso pero nada en verdad Yankee y yo siempre hemos tenido una super relación y nada cuando el trap empezó el trap nos volvió nos devolvió el género primero que nada te diría yo porque el género ya se había ido a Colombia full tú eres de los que crees que realmente si el trap no hubiera pegado en PR nos hubiera jodido y Colombia se hubiera quedado con el género muy muy full yo soy de los primeros que creen eso o de los más que lo creen y nos devolvió también aquí en Puerto Rico ya había unos estándares un monopolio que corría de una manera y esto ayudó también a que cambiaran los personajes que tenían el poder en aquel entonces el trap tú sabes que yo no a mí no me gusta el trap y entonces muy pocas canciones y y ahora es que bueno ahora llevo ya rato llevo ya lo que lleva este canal conociendo más de la historia de cómo se arrancó esa vuelta del trap y cabrón o sea claramente cuando escucho la historia el trap básicamente implosionó el negocio implosionó el género como se veía y se empezó a escribir una nueva historia antes del trap y después del trap esa es la verdad aunque no nos guste o le gusta a una gente no le gusta esa es la verdad es como diría yo el diría el segundo turning point el primero fue la gasolina 2004 sí que cambió toda la trayectoria de la música y ahora el trap sí que fue cosa increíble este nosotros trabajamos casi todo la mayoría de esos temas tú me enamoraste lo trabajamos y todos esos discos empezaron a ganar discos de oro discos de platino doble platino yo no sé si la música antes de eso llegaba a estos números si sé que no se lo estaban notificando a los artistas no sé si era para no pagarles o qué era pero los artistas no estaban siendo premiados con estos premios que son diría yo son premios que son son las copias que vendiste digo yo oficiales no es un premio un Grammy o un premio lo nuestro o un premio de esos que pues pasan muchas cosas por ahí pero estos premios son cosas que que le dan con un galardón al artista y es oficial y ya cuando eso empezó con la música de trap yo dije wow esto esto está cabrón definitivamente el trap pero después del trap hubo otra dijiste 2004 vino obviamente toda esta vuelta nueva también aquí hay una vuelta nueva nace todo el mundo de ahí sigue por ahí para abajo es una es una locura lo que está pasando hoy con la con la música con la música algo que yo en verdad nunca me hubiese imaginado si me pregunta hasta el principio si me hubiese imaginado tener un libro hubiese imaginado distintas cosas no me hubiese imaginado saber que que la música y creo que eso en verdad me pudo afectar como artista en un momento en mi carrera no haber tenido esa visión no tener un norte porque pues yo pasé por muchas cosas difíciles por los malos negocios y muchas cosas que pues hermano pues me me quitaron la visión me quitaron como que las ganas de seguir luchando y pues de llegar a ser el artista más conocido del mundo las cosas que uno pues desea en ese entonces pero pues gracias a Dios que la música llegó hoy en día donde está y que yo pues me pude reinventar y estamos aquí o sea que te hubiese gustado más de joven poder haber llegado a más gente claro yo mucha gente que te gasta luego a uno en sí cabrón yo te catalogo en sí cabrón rapeas cabronamente natural de la mata este y te lo estoy mamando cinco no me tienes este pero es que hay que realmente es que hay que realmente darle el crédito al que realmente se lo merece las flores en vida a la gente para que las huelan porque después el panaje muere y ahí es que dicen no entonces hasta cabrón no mamabicho pero no se lo viste en la cara yo te lo estoy diciendo de frente yo te lo estoy mamando de frente la gente le dice mamá yo estoy admirando tu talento realmente tú vas a tu música vieja desde día y eres para acá y de repente ves nada nueva y obviamente tú has evolucionado y tu palabreo está ahí y tu rapidez está ahí y tu seguridad tú tienes más seguridad que antes obviamente porque claro con todo lo que tú has vivido imagínate pero contigo pero contigo a veces me pongo nervioso hay entrevistas que no sé de momento yo con una entrevista random y me dio un ataque nervio y empiezo a mover los hombros y las piernas no sé men también yo he pasado mucho en mi carrera y muchas cosas negativas que se dijeron de mí a veces cuando estoy haciendo entrevistas o estoy en los medios no sé quién realmente está frente a mí si es una entrevista sincera si es una entrevista que están buscando por dónde hacerme me canto son cosas que me pasan por la mente por distintas experiencias que he pasado y pues a pesar de que soy bien seguro en mis líricas y en mi música a veces me protejo mucho de esas cosas y a veces hermano sí me pongo nervioso soy humano tú sabes que esta entrevista bueno yo te entrevisté hace un tiempo atrás a mí la entrevista no me gustó y estoy haciendo esta entrevista de nuevo porque yo considero bueno la razón por la cual esa entrevista no quedó bien es por mi culpa en el momento que estaba viviendo y soy honesto y también cuando yo autoanalicé esa entrevista que te dice no esa entrevista no esto es un mierdero yo tengo este tipo que es un ensijo de la gran puta estamos hablando de enciseja acaba de escribir un fucking libro y yo le hice unas fucking mierdas de preguntas de repente estaba yo no 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 yo necesito hacerle una entrevista de nuevo nosotros llevamos ¿cuánto tiempo llevo la entrevista? 30 minutos y yo siento que yo llevo como 10 minutos esta es la fluidez que yo tenía que yo quería porque cabrón tú tienes demasiado que contar y yo creo que allá afuera hay gente que no es fanática tuya y que si son fanáticos tuyos yo quiero que todo el mundo la vea y la agache y que aprendan cabrón porque yo creo que hay demasiada gente allá afuera que solamente están pensando en la fucking fama pero no piensan realmente en el respeto que hay que tenerle a la industria al género y a la música claro que sí y eso es se le ha faltado el respeto completamente caballo sí pienso igual en verdad la gente tiene que entender que esto no es fácil esto no es de que vas me abre y sacudir como dicen por ahí esto no es de que vas a tirar un tema y te vas a pegar en verdad que hay que joderse hermano hay que respetar el ambiente hay que respetar el talento el tiempo de las personas que es súper importante que muchos artistas no respetan el tiempo de su equipo de trabajo de la gente que están para ellos la gente que están ahí puesta para que tú te pegues y los jodes y no eres responsable ¿sabes? es ridículo nada sí la palabra respeto es una palabra que hay que ponerle en letras mayúsculas cada vez que se abre esto de la música yo he hablado de esto varias veces en varios podcasts del palabreo y no sé si la verdad con uno que otro artista yo te pregunto a ti porque muchas veces queremos poner la música como si fuera el break de la esperanza y tenemos un problema de que queremos unir lo mal que le va a la persona o lo pobre que puede hacer y utilizan eso de refugio o de excusa para que la persona tenga que pegar obligatoriamente para sacarlo de la pobreza entonces ponen el talento y sus habilidades en un segundo y tercer hasta acuerdo plano soy de los que creo que una historia de superación de una persona que tiene mucho talento es increíble escucharla creo que la música no se brita la esperanza porque se le hace daño al tener que apoyar a una persona que no tenga talento simplemente porque es pobre eso es horrible cuando uno por ser humilde viene una persona y te enseña una canción que es una mierda y tú no le puedes decir cabrón eso es una mierda cambia de buscate otro oficio uno tiene que decirle esta voz en la papi coño si esta dura me gusta me gusta y en verdad eso está cabrón que ponga a uno en esa posición y más tú no quiere faltarle respeto a nadie pero la música no es para todo el mundo no porque pueda rimar un poquito o tú creas es difícil el problema es que tienes cuatro rascatrancas al lado del pana diciéndole ya lo que es duro los chillider entonces se mete en la mente de que está duro y entonces se mete en la mente de que no ha pegado porque le han metido el pie y no es que no no ha pegado porque no te han metido el pie hay gente que sí está bien dura hay gente que sí que tiene mucho talento y no ha pegado pero seguramente hermano no no es la historia de cada uno de estos artistas exacto pero hay artistas que son malos con cojones son unas mierdas no has pegado porque eres un mierda exacto y en verdad está cabrón y en verdad pues hermano es difícil para nosotros tener que decirle tú se lo dirías de hecho yo no tengo ese valor yo no lo tengo incluso a mí me acusan muchísimo que en los palabreos yo digo que todas las canciones están buenas y voy de nuevo con mi cantaleta que mucha gente está harta incluso me me fascina en los comentarios pero a mí no me importa porque me están escuchando te voy a decir y si estás en desacuerdo conmigo cabrón dime que estoy al garete porque no quiero que seas chill líder tú no eres chill líder tú eres en sí sea cabrón tú mandas por caro a quien sea soy de los que creo que y vuelvo con la cantaleta de la música madura a mí tú eres de la vieja guardia de la nueva guardia yo también lo soy nosotros somos del mundo análogo y del mundo digital antes cabrón de repente tú escuchabas una canción por primera vez y no te gustaba cuando la escuchaba tres o cuatro veces decías coño hermano esta canción la estoy cachando crece entonces de repente hay canciones que hermano a los 30 o 40 segundos hay un huele de bicho poniéndote siete barquillas que la canción es una mierda y no le dieron brea la oportunidad ni siquiera la escucharon completa me pasó con la canción de Mike Towers con Daddy Yankee que es el ejemplo que pongo del disco Legendary a mí no me gustó esa canción al principio ahora la escucho me pasaron con dos o tres temas del disco nuevo de Bad Bunny no me gustaron a mí también a mí me ha pasado con Bad Bunny y luego oyendo los temas muchas veces pues han crecido y cuando veo los videos también eso ayuda a uno a tener otra perspectiva del tema pero me ha pasado me pasa cada rato me pasa con mucha música nueva pues también nosotros pues como somos old school ya tenemos unos gustos instantáneos buscamos unas cosas que ya nos gustan y si no están pues tenemos que entonces pues empezar a ver cómo nos adaptamos y aprender en verdad pero es que hay que escuchar hay que escuchar y aprender es difícil adaptarnos a música de jóvenes porque por ejemplo yo tengo 42 años a mí me encanta Moscú que obviamente él hace canciones música para jóvenes no música para viejete el que le gusta que tenga 50 años maravilloso pero él no hizo esa canción para ti la hizo para chamaquitos de 10 y pico y 20 y pico de años esa es la verdad a mí me gusta Moscú a mí me siento como un huele bicho escuchándola pero me encanta Moscú me fascina la canción pero hay muchas veces que pongo canciones de chamacos artistas nuevos o John Chimmy o una pendeja de estas nuevas y digo jalo espérate fuerte ¿no te pasa lo mismo para que charlas? me gusta me gusta con Chimmy está duro depende del mood que uno esté también si estoy en un mood que estoy en calle pues enciendo ahí si estoy buscando un domingueo por ahí pues música más alegre quizás ponga el conejo o ponga un par de temas que no son así tan fuertes pero gracias a Dios creo que hay música para todos los moods ¿entiendes? ya tú haces tu playlist como tú quieras entonces yo tengo varios y me levanté hoy en 6 a 20 años y lo pongo ahí vamos puñetas vamos arriba pero si mano hay música como que para todos los moods y pues si hay música también que pues ya pues no no voy a cantar o que se yo que porque me acomplejo como que música que sean para los chamaquitas y cosas así pues ya uno se siente raro pero pero si mano hay música alegre y en verdad lo bueno es poder seguir apreciando la música y el talento y no todo la música como tal volviendo a tu libro Berto hay una parte del libro que que tú cuentas como esta parte para mí yo yo no sé ni cómo preguntarla porque tú lo pusiste obviamente pues esto significa que ya tú lo superaste y que tú quieres que la gente lo sepa pero cuentas cómo de bebé tu papá te soplaba marihuana en la cara y cómo te ponía brandy en el bobo para que te quedaras dormido en una discoteca que trabajaba si tú me preguntas a mí esto está bien cabrón si esto es de servicios sociales esto es de arrestos cabrón que tú hubieras criado cabrón que se yo en el Bronx con otros papás cabrón sustitutos wow cabrón si wow no sé ni qué decir yo no tenía mucha opinión en aquel entonces era chupar bobo con brandy pero nada men este sí pasé por eso a esa temprana edad pero nada mi papá super cool siempre conmigo mi mamá también eran super alegres o sea mi mamá la vi después de mayor de niño no tuve la oportunidad de compartir con ella antes de morir sí pude verla pero mi papá eran así eran gente de jorgorio mano que lo que le gustaba era pariciar con su salsa y no sé si en su mente eso estaba bien pero pero sí siempre me crié en el ambiente de música de baile y ese del jorgorio de rumbón quiero quiero hablar específicamente de lo de las drogas porque estamos viviendo ahora mismo en el 2020 donde hay mucha droga hay mucha droga muchos chamaquitos jodiéndose en la calle o en la fucking droga de mierda no se lo inculca a los hijos de uno todos los días pero la realidad del caso es que es bien complicado que de los gachen ¿no? y tiene y yo no yo no soy un tipo que yo nunca me he metido nada y como tengo gente de frente que sí lo hizo pues me encanta que me hablen de sus experiencias obviamente tú narras en el libro como fuiste adicto a la heroína que no fue hasta que realmente tuviste el accidente de motora que te diste cuenta lo adicto a la heroína que tú estabas que te diste también ya muy de grande que tú también tu mamá también era adicta y así que yo probablemente nací adicto seguramente a la heroína ya sí o sea en Ciseja seguramente nació adicto a la heroína así ya adicto o sea era como que un algo waiting to happen como que algo que iba a pasar ya era como con una bomba a punto de explotar como quien dice ¿qué se siente meterse a heroína? o sea ¿cómo y con mucho respeto ¿no? pero ¿cómo esa adicción? o sea ¿qué se siente? ¿por qué llegar ahí? ¿cómo uno llega a la heroína? ¿cómo uno llega a las drogas estorniverenses? uno llega primero por ignorante porque falta de información yo no sabía lo que era la manteca hasta que la probé y era algo que hacían todos los muchachos que eran como que la gente que eran famosos en mi urbanización en aquel entonces ellos lo hacían y yo pues para entrar a ese corillo pues empecé a hacerlo ellos decían que cuando uno estaba con las evas era brutal porque te tardaban más y y siempre había como que este estos comentarios de que era una cosa que ha hecho que estaba brutal pero realmente no la primera vez que lo hice estuve vomitando todo el día pero nada uno empieza vacilando pero después de este vicio ya dejas de vacilar y se convierte como que en la cura como decía Frankie Ruiz literalmente y algo que te están metiendo es como quien dice para arreglarte y mano si es una cosa horrible en verdad yo no le recomiendo eso a nadie el peor error es probarla pero pues mano mi ignorancia y y esta altura de decirte pues ya es tarde ya eso pasó sabes pero pero si mano este empecé jodiendo vacilando y terminé esclavizado ¿Cómo se sale de eso? con Dios no hay manera de salir de esto sino es con una ayuda espiritual lo quiero decir a todo el mundo no hagan mollero no vayan a programas no vayan a rehabs busquen un poder superior los doce pasos ayudan mucho también pero al final de todo eso es una escalera para que encuentres un poder superior yo lo llamo Dios mucha gente lo llama de otras maneras pero si es una ducha espiritual son legiones y legiones y legiones de demonios que te están atacando para que tú pienses que no sirve para que sigas en tus depresiones para que todo te salga mal para que tú sigas encerrado en ese ambiente en ese mundo en ese ciclo yo tengo la página 68 de tu libro que las personas que adquieran su libro quiero decirles una cosa y yo soy un tipo que no que a mí me cuesta leer yo no me creí con esa cultura de leer yo después de viejo pues tuve que empezar a leer ¿por qué? porque cabrón yo tengo un micrófono de frente tengo que nutrirme de información para poder hablar y mano estoy como que bien pompeado a estas alturas de mi vida así aprendiendo esta entrevista y me nutre leer libros como el tuyo me nutre y ahí en la página 68 capítulo 9 dice parece que estoy leyendo la biblia pero no lo hace si me dio el respeto abra su libro corintioso dice aquí levanto mis manos literalmente dice cuando me fui de Pina Records estaba viviendo básicamente día a día en moteles y pasándome con títeres de la calle en la peor vida que te puedes imaginar me pasaba mucho en el residencial viste hermosa porque ahí ya me conocían me hacía y me hacía fácil conseguir droga si no tenía dinero grababa par de CD los vendí allí mismo para joder meterme droga así estuve varios meses básicamente de vagabundo por ahí corillo en Ciseja de vagabundo por ahí el tipo que tú veías en los videos el tipo que tú lo veías y lo escuchabas en los CDs de DJ Eric el tipo que seguramente tú querías emular porque te encantaba como este pana rapeaba o rapea porque lo tenemos vivo en el día de hoy se pasaba de vagabundo por ahí haciendo mil lo que era para poder sobrevivir porque por mi mente jamás pensó irme para recibo con mamá Inés que de ella vamos a hablar en breve en las condiciones que yo estaba ahí lo dejo para que puedan comprar el libro y y para que tú me puedas hacer una reflexión con de ese párrafo que yo acabo de leer porque cabrón era era algo difícil en verdad porque no era que era homeless como tenía mi casa en Arecibo podía ir nada más no quería ir a que mi mamá me viera así o decidía estar en la calle haciendo droga quedarme en moteles y cuando ella me llamara hacerla pensar que todo estaba bien pero en esos momentos era bien difícil en verdad estaba saliendo de me peleé con Pina Record y nada estaba ya como dice ahí viviendo de de motel en motel y y es bien difícil cuando uno está en estas situaciones con fama porque por ahí la gente no tiene filtros y nunca los han tenido ¿entiendes? y la gente te veía en la calle papi pero mira que estás bien jodido cabrón que mira cómo está este otro que si distintos artistas y siempre ha hecho tú eras el más duro papi ahora mírate que si y esas cosas pues me me hacían encerrarme más y y nada yo siempre mientras estaba en los vicios trataba de aislarme lo más que podía o sea de no dar cara por ahí pero siempre siempre la gente te veía y y te querían dejar saber que estabas mal ¿sabes? los entiendo pero de una manera cruga sí las palabras no eran las más apropiadas bueno no son psicólogos no son psiquiatras como que no era tampoco una bull ¿sabes? eran como que hermano reacciona ¿sabes? era como que cabrón que tú haces exacto obviamente callejeramente porque eso eso es lo que esos tipos saben porque ellos no tienen el tacto claro que sí sí y pues pues todas esas cosas yo las entiendo hoy en día pero eran cosas que hermano era peor para depre como quien dice espérate tengo que seguir leyendo porque específicamente quiero hablar un día estaba cantando en otro caserío y llegó un pana mío a buscarme para llevarme al hotel La Maca donde me estaba quedando porque estaba tratando de romper y estar solo romper vicio en el hotel La Maca wow cabrón sí, par de horas ahí wow cabrón que terrible ni que mis seis ni que mis ¿cómo es? mi comfort zone wow La Maca La Maca cabrón fue su madre lleno en el chavo eso estaba bien cabrón una piquiña es un motel cabrón de ellos y me metí el mano cabrón wow nos reímos ahora porque estás bien cabrón y saludable cuando llegamos al motel un amigo mío y el pana que andaba con él pagaron para poner porno y a joder como yo me y a joder como yo me sentía mal porque estaba tratando de romper les dije que se fueran para el carajo y los boté del cuarto el para el carajo no está fui yo que lo metí y me imagino que sí como te conozco pues es que le metiste el para el carajo cambié el canal y salió la canción levantó mis manos de aquel momento que estaba bien pegada de Samuel Hernández Samuel Rodríguez Samuel Hernández ¿verdad? ¿Rodríguez o Hernández? Sí, es Samuel Hernández Samuel Hernández dice Rodríguez aquí pero es Samuel Hernández empecé a orar y le pedí a Dios llorando que me pasara algo para que mi vida cambiara y me fui a dormir no importa sin pasar de lucha ni nada simplemente me dormí estabas rompiendo vicio yo creo que tú me expliques cómo fue esa sensación la canción de Samuel Hernández cuando levanto mis manos la pueden buscar tú estabas rompiendo vicio de la noche a la mañana escuchaste esa canción y obviamente si lo pones aquí dentro de tu libro es porque realmente o sea dormiste tranquilo de la vida con esa canción sí, pude descansar ese día una de las cosas bien difíciles de cuando uno está rompiendo vicio además de que está pues con vómitos diarrea dolor de cuerpo es que después que te duele el cuerpo ya estás tan cansado cuando no puedes dormir gente que han estado 19 días sin poder dormir bien gente ha estado más es una de las cosas más fuertes que te jode de romper vicio porque quieres descansar el cuerpo te duelen en todos los huesos te duele todo y no puede eso ese día yo me había quedado estaba tratando no pude los boté y cuando cuando pasa eso del tema de Samuel como que entró la presencia de Dios en mí y descansé yo oí esa canción empecé a llorar levanté mis manos y oí el Señor por favor que algo me pase o que envíame a alguien que me ayude alguien que se cruce en mi camino que me pueda ayudar o algo que me pase porque ya yo no puedo esto me pesa la carga y y el próximo día pues pasó lo de Vista Hermosa que fue como quien dice el turning point de mi vida como tal ¿qué pasó ahí? pues mano ellos dicen que yo andaba en un carro robado yo andaba en un carro robado cuando bajé para irme de residenciales prácticamente vinieron un par de gente se fue como que agredirme peleé con un par me dieron con un paro aquí que tengo una cicatriz y nada peleé con 30 tipos y salí de allí estaba la policía allí pero ¿sabes? nunca me arrestaron ¿sabes? no sé no entiendo pero no tengo que entenderlo se lo pedí a Dios el día antes le dije por favor que algo me pase o que alguien se cruce en mi camino traerme a alguien que me ayude y pues eso fue lo que pasó eso fue lo que me hizo recapacitar entiendo que fue de Dios claramente decir puñete esta es una vida que yo no quiero cabrón una prendida en 30 personas estar peleando el garete todos los días con la misma mierda rompiendo vision un fucking motel con el talento que yo tengo porque a todas está con el talento que tú tienes cabrón y además de la prendida y todo eso los medios hicieron fiesta conmigo que ya es una una vergüenza por encima de lo que ya estaba pasando pero nada fue lo que me hizo decidir cambiar en verdad luego de eso nace mi hijo que también mis hijos pues ya me ayudan también a reforzar las ganas de querer seguir cambiando nada no me arrepiento de nada en verdad ese día fueron un montón de gente con las que peleé salida y caminando estaba con Dios yo creo que tú hay muchos chamacos hoy que tienen a mami a papi viviendo juntos que tienen una gran familia y que los chamaquitos son tremendos hijos de la gran puta yo soy padre papi yo sé no no pero más que eres padre yo tengo teenager 17 y 18 ahora mismo y yo tengo teenager también yo sé estamos en esas edades papi que estamos ya tú sabes las edades cargados que se creen las bestias y los dueños del mundo y lo que papi y mami digan muchas veces no vale nada en lo que yo diga y supieran la clase están perdidos con cojones pero está bien porque también nosotros tuvimos esa fucking edad y los podemos lograr entender pero a lo que voy y la línea que yo voy tú tuviste la situación con tu mamá y tu papá que tú no te querías que estés con ellos que creciste con tu abuelita y luego con tu tití la gente que tiene su familia estable estos chamacos que tienen su familia estable que tiene a mami a papi y toda su familia ahí que viven con ellos que ellos los crían que tienen el techo que es la que hay tú no teniéndolo tú teniéndolo o sea tú con la vida que tuviste que tú le puedes decir a estos chamacos que hoy tienen una vida estable porque esto es una vida estable pero al final del día quieren hacer lo que les sale de los cojones quieren irse para la calle y quieren pasarse por el culo lo que sus papás digan tú que no tuviste tú hacías lo que te daba la gana desde muy joven exacto y eso inclusive eso me afecta yo tengo esta conversación con Camil que yo le digo cuando yo tenía 15 años y yo estaba con discos haciendo party y yo no encuentro como sacar este net del frente del playstation ahora mismo que no quiere hacer más nada en mi casa decía yo por mi ejemplo con mis hijos que les encanta eso y he tenido muchos problemas a mí me encantaban los playstation hasta que pues mi hijo pensó que ya no hay más nada en el mundo que eso y y pues hermano son cosas pero la realidad es que yo aconsejo a los chamaquitos de hoy en día que se pongan así como yo me puse nosotros somos una generación igual que yo Daddy Yankee Baby Queen Baby Lasty Gringo Polaco que empezamos a hacer dinero a corta edad ya a los 16 años 15 años estábamos haciendo que se yo 2000 dólares semanales en party son billetes y en esos tiempos vivíamos con nuestros padres que no había que gastarlo tratar de buscar la manera de hacer dinero desde temprano porque porque la vida en verdad hay que capitalizar en verdad y no se puede perder tiempo en verdad a veces uno cuando se den cuenta quizás va a ser tarde o ya va a haber mucha gente con ventaja eso mismo en la página 29 hablando obviamente de DJ Eric este obviamente yo creo que uno de los momentos más grandes de tu vida ¿por qué? porque de joven ahí fue que básicamente todas nuestras generaciones pues te conocen ¿no? hablas claramente de los problemas que tuviste con él pero obviamente le agradeces full es como una bipolaridad cabrona porque sí pero obviamente después de adulto te das cuenta de todo lo que pasó ahí ¿no? en aquel momento pues con la misma ignorancia y toda la pendeja las peleas que estuviste con él y todo es que pues hermano vuelvo y te repito el refrán ese bien ridículo hay que aprender para caer ¿no? pero pues hermano ahora que yo invierto ¿sabes? que yo tengo la oportunidad de invertir en otros artistas pues yo entiendo que uno no invierte para perder no invierte para ganar ¿entiendes? eso el modo del negocio lo entiendo ¿entiendes? pero pero pues a la misma vez fui artista fui víctima ¿entiendes? eso es como que no hay ningún happy medium pero pero aprendí aprendí y la lección pues es como no tuve que pagar una escuela tuve que pagar un precio pero la lección pues me ayudó a hacer otras cosas que hoy en día pues pues me han hecho me han hecho mejor que quizás el daño que haya pasado con un dinerito que me hayan robado si si la realidad que eso es que esa época yo creo que todo el mundo es galete son muy poca gente de esa generación que hoy o sea hay artistas que todavía están vigentes de esa generación este o que viven de la música pero esa época fue bien complicada cabrón había que aprender a cojón incluso los mismos DJs cabrón los mismos productores ese tipo como DJ y Eric que hizo muy buena música y en aquel momento en los otros días yo estaba no sé en qué país yo estaba que yo estaba entrevistando a alguien que no era puertorriqueño que me dijo algo de Buda Family no que yo escuchaba Buda Family y yo andaba para el carajo si esta música brincó fronteras y yo creo que ustedes ni se daban cuenta o sea ustedes llegaban a países en Ciseja llegó a países que tú ni tan siquiera te diste cuenta de la cantidad de gente que estaba cantando tu música y tú en PR cabrón seguramente rompiendo fucking vicio cabrón en un fucking motel y tú rompiendo sabrás Dios en Colombia en Chile en República Dominicana sin saberlo claro RD siempre nosotros lo cubrimos en República Dominicana si sabía que la música mía la gente siempre la quiso mucho y la quiere hasta el sol de hoy pero si en verdad muchos de nosotros no sabíamos cuán grandes éramos ese fue el error y ese fue lo que pudo afectar a muchos artistas no solo a mí en verdad si había gente que se reconocía había gente que no se reconocía yo no nunca me vi no vi el género como dije antes a donde está hoy en día en verdad y quizás después eso haya hecho que mi carrera haya cambiado quizás eso también haya atribuyó a mis vicios el no haber tenido esa esperanza diría yo pero pero pues es así la vida es así aquí hay una parte del libro cabrón tienes que comprar este libro yo no estoy distinto está bien chévere esta entrevista es para vender el jodido libro pero este libro está interesante cabrón o sea cómo es posible que tú tuviste un accidente de tránsito y te pusieron la sábana declarándote como si tú hubieras muerto qué mierda es esa en la motora yo perdí el conocimiento realmente me levanté en el hospital y me estaban moviendo el codo yo creo me esbarata el codo el hombro me espeté el espejo de la motora por aquí la sangre salía esa es la marca que tiene ahí sí la cicatriz ay tu mierda cabrón se abre todo eso sí y bueno tú estás vivo de mirar la hemoglobina me bajó a uno entonces mi sangre era algo negativo positivo una sangre bien difícil no me acuerdo era bien rara o sea tú eres un difícil como ser humano y también para joder tienes sangre difícil para joder no aparecían las dos pintas que necesitaba aparecieron y y gracias a Dios no me morí no me morí aquí estamos presentando tu libro cabrón este tengo un video aquí que quiero enseñarte de una persona que tuve la oportunidad de hablar con ella para poder entrevistarte sabrosamente me contó desde las mezclas más random que tú hacías de niño me contó que hacías mezclas cabrón de salsa soya soya no me contó las mezclas que hacías con coditos con con chistris este que eras un tipo bien inventor yo conocí en tu video en la cocina chef Mendo me metía con la salsa soya me metía salsa soya todo lo que pudiese quiero ponerle un video en si sea yo se lo voy a poner en mi teléfono ustedes lo van a ver en pantalla y van a ver la reacción así que nada quiero que le desplaye y y realiza ok déjame ok hola besto aquí titiliza para desearte todo lo mejor este sábado 18 de junio en este concierto que has estado planificando por tanto tiempo y que sé que es tu sueño en tu querido adhesivo siempre decías que quería ser propieta en tu pueblo y traerle a tu pueblo grandes cosas y lo estás haciendo estamos súper orgullosas de ti y toda tu familia yo en lo particular y en lo personal sabes que te amo con todo mi corazón y siempre voy a estar ahí para apoyarte así que este sábado lo vamos a celebrar en grande y sé que Dios va a estar en control de la situación te amo y estoy súper orgullosa de ti y aprovecho para desearte felicidad de los padres eres un padre espectacular lo has demostrado luchando por tus hijos amándolos intensamente buscándolos y dejarles saber que tú estás ahí siempre para él Mayne y yo te queremos súper orgullosas y el sábado a celebrar contigo te amo wow y hasta ahí los lugares los lugares altos allá llegué a la gran para mí personal a la gran jerarquía ese tú de ti claro yo la quiero mucho me sorprendiste ahí en verdad yo ella siempre estuvo ahí desde que yo era niño o sea mi abuela me crió pero ella siempre era como que la que estaba conmigo todo el día ahí consintiéndome jugando también estaba mi tío Beno pero mi tío Beno era más carácter bien fuerte era más como que siempre estaba molesto pero también lo quiero muchísimo en verdad wow brutal brutal me sorprendiste ahí yo creo que tú eres un tipo que tiene muy pocos talones de Aquiles pero también eres un tipo con grandes sentimientos yo creo que la gente tiene que conocer esa enciseja yo creo que tú estás encargado con este libro de que conozcan que tú tienes un lado bonito sentimental y que de cierta manera dentro de tus errores que esto está cargado de errores este libro está cargado de errores y enseñanza y que ella también estuvo ahí full porque ya me imagino que vivió momentos bien terribles contigo también sufrieron la familia también sufre con con todos todos los adictos además de que ellos pasan esa cruz la familia también sufre junto a ellos y nada gracias a Dios pues pudimos dejar todo eso y ya la familia está todo el mundo contento y y nada seguimos en la lucha del día a día ella me contó ella me contó que una vez tú eras fanático de la película IT y que te querías tirarte cabrón que querías que tener la bicicleta que volaba como IT y que pusieron una bicicleta llena de globos y te tiraron por un arranco cabrón para ver si volabas si me estrellé no tengo a menor duda cabrón porque volar no iba y siempre tenía esa cosa en verdad una vez brinqué del techo con una bolsa de glas no primero brinqué con una primero brinqué con una sábana y me tiré y me escocoté y después dije la bolsa de glas quizás aguanta más error no fue verdad pero siempre estaba obsesionado con eso con bolas hay otro capítulo además de tu titica hablar mucho de ella y obviamente ustedes pueden notar que pues nada es pieza clave y que me imagino que en el concert va a estar en primera fila full la peina 88 empieza un capítulo que es dedicado a tu esposa Camil para mí obviamente yo te conozco a ti por Camil yo te conozco a ti por puñeta porque eres en 6 a punto se acabó pero obviamente te conozco personalmente por Camil y hemos hecho más relación a través de Camil tú tienes una gran esposa tienes un gran ser humano creo que es una pieza clave en tu vida creo que Camil con lo que es una es como realmente esta mujer que llegó a tu vida no sé estoy especulando tú me aclaras entonces lo divertido tener una persona al lado que te complemente pero que te ayuda grandemente es como cuando yo los veo a ustedes los veo como un team o sea esto es posa full pero es un team y la manera en que tú la conociste que lo narras dentro del libro de una manera bien loca este pero pero tú yo sé que ya está aquí en el escuarto donde estamos en la entrevista pero sin la timidez o el pacho realmente lo importante para ti que representa que representa tu esposa Camil es que lo que pasa es que antes de como te explico Camil ya cuando nos conocimos yo no estaba en visión ni nada de eso sí pues estaba buscando la manera de hacer un comeback a la música entendiendo que estaba quemado por todos lados ¿entiendes? nadie quería saber de mí en aquel entonces yo era la oveja negra cuando yo conozco a Camil me dice pues mira yo quiero hacer la compañía y esto yo digo pues contra ya tiene una buena imagen quizás me pueda ayudar ¿entiendes? a empezar a estar ahí en eso antes de mí pero realmente lo más que que me gusta de Camil es que yo estuve en la relación que estuve antes con la maíz de mis hijos la maíz de mis hijos yo me acostaba a dormir y ella me cogía al teléfono y pegaba a llamar a todos los productores que estaban en mi teléfono y decirle mira yo canto mejor que ceja que carajo tú vas a hacer con ese tipo ese tipo no sirve ese tipo es un puerco y y venir de una relación así que sabe que la persona que tú esperas que esté contigo y que te ayude y sabes que sea que sea tu pareja era de esa manera pues yo venía ya con problemas esos eran más problemas que se me creaban en lo que era pues lo que yo estaba pasando cuando conozco a Camila el conocer una mujer tan buena como ella en verdad y tan ejemplar pues pues me dio esa seguridad ¿entiendes? de 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 que las cosas iban a estar bien y que y que se iba a trabajar bien y me hizo sentir mucho mejor de verdad no sé en verdad no sé Dios nos cruzó y y realmente fue para bien todo yo los veo cabrón el el verdadero Tim claro el verdadero Tim este tiene más cojones que tú sí bueno sí ella tiene un strap cabrón claro no pero 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 sí es que pues hermano se ha llevado mucho tiempo ella entró al género bien inocente también yo le he ido enseñando esta gente son tiburones no puede ser tan amistosa no puede ser así y y hemos aprendido con los cantazos la vida te va a enseñar a la buena o a la mala pero pero sí hermano me 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 ha ayudado en los lugares que yo era débil ella pues pues me ha ayudado me ha levantado y en los lugares que ella era débil pues yo la he levantado y creo que esas son las relaciones men de de protegerse ayudarse y y quién mejor que la pareja de uno para estar en un negocio con uno digo para mucha gente dirán no porque si capitulaciones que si mierda pero cuando uno tiene una relación de amor y de buena comunicación y y no sé pues esas cosas pues no no sé no son necesarias tú te has pasado por varias relaciones varias relaciones y cuando comparas tóxica 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 que era realmente tener una relación de pareja de verdad pues no mano porque lo que yo pensaba que era el amor siempre era un engaño siempre había un interés detrás siempre las muchachas querían cantar y yo no sabía o había algo siempre si sabes cuando conocí a Camil pues básicamente no no tenía vicios pero estaba en cero no estaba la carrera como estamos ahora eso eso sí mano ella me ha ayudado con mis hijos ha querido a mis hijos como si fueran de ella bueno que te puedo decir una tremenda mujer en verdad gracias a Dios verdad por por eso porque ese es el como quien dice eso es con la persona con la que tú llegas a tu casa ya cuando tú quieres relajarte entiende cuando ya quieres soltar toda la lucha cuando no quieres y no poder confiar a veces es difícil y pues mano que los dos estemos en el mismo ambiente estemos en las mismas pasiones y estemos con las mismas metas pues es una bendición fuera del concert fuera de todo lo que estás haciendo del libro musicalmente tus fans hardcore fans fan base duro de NCSEA con que vienes vengo con el disco el día 17 sale el disco King Mendo que es la segunda parte de King Mendo nada es un disco moderno más trap más música moderna danzo pero pero si el MC se hace moderno el MC se hace old school eso si se hace también como yo te digo hay que buscar el target de a quien uno le hace la música este disco lo hice yo para mí a mí yo soy mi mayor fanático toda la música yo la hago para mí yo decido compartirla con la gente pero es una cosa que es a mí quien me llena y este disco pues lo hice más moderno en esa línea y pues hermano es como que lo que me da motivación para decir papi todavía estamos aquí estamos mandando caliente me voy go fresh me voy go fresh y vamos por ahí pero es eso King Mendo esa es la propuesta en verdad es un disco de trap de 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 dancehall y música más más nueva de las nuevas generaciones quien tú crees que realmente le está metiendo un par de gente Mike Towers Raúl Alejandro me gusta muchísimo Niño y Casper John Chimi está haciendo un ruido por ahí ahora mismo inmenso Anuel también Ozuna Bad Bunny mucha mucha gente hay mucha música variada para escoger hay unas escenas nuevas como Argentina Colombia Chile no las estás cachando como está si 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 me gusta me gusta he tenido la oportunidad ya de ir a Argentina cuando estábamos conociendo a Casu y Kea también si mano la música está ya a nivel mundial en España también hay mucha gente mucho movimiento el movimiento de RD también lo veo más pasando más rápido que quizás los de los otros países es cierto pero si mano la música está tremenda en todos lados en verdad yo nunca hubiese pensado que íbamos a llegar así la música urbana que otros países también iban a a integrarse a esto y iban a dominar así señores eh Berto el libro de NC Seja ya está en la calle pueden buscarlo eh hay temas increíbles por ejemplo está eso es experiencia con Buda Family que no las hablamos pero que la pueden leer estamos hablando cuando tu hermano Cristian eh que falleció o sea es un libro realmente de grandes enseñanzas tus grandes dolores están aquí tus grandes pérdidas están aquí pero tus grandes recaídas están aquí pero también está aquí como carajo te levantaste cabrón como carajo pudiste brear con eso y cabrón como tu historia está bien terrible o sea no todo el mundo se puede levantar de esta película esto es una película claro que sí pero también está la historia de que de que nunca se le puede ir la chuleta a los cielos y pensar que tú eres el mejor artista del mundo y más grande y que puedes humillar personas porque la vida te puede cambiar virar la tortilla a la noche a la mañana no es que eso haya pasado en mi caso pero si pasa hay muchos artistas que se creen que pegaron un tema y olvídate el mundo es de ellos y de momento la vida los puede jamaquiar como digo yo y no es fácil volver para atrás y el vivir con el yo tenía es algo que pesa demasiado yo era o yo tenía que pues hermano sobre todo que la gente vea que todos somos humanos nadie está exento nada la vida está ahí para todo lo bueno y lo malo gracias a Dios me pude superar y decidimos hacer la historia para que pueda aprender hermano que que lo use al máximo se consiguen si se ha punto com si se ha punto com también está copia digital en amazon kindle en puerto rico lo pueden comprar en casa norberto en plaza las américas también mi respeto siempre así yo creo que esta entrevista si quedó mucho mejor que aquella que hicimos el fue un meldino cabrón los mitos con el corazón creo que después después que estoy cuando analizo la entrevista que acabamos de hacer ahora mismo digo wow que mojón creo que la gente se va a disfrutar esta entrevista creo que la gente se va a disfrutar de este libro creo que la gente se va a disfrutar de tu disco el concert en el petaqui en Arecibo como dijo tu tía que tú lo querías como lo soñabas mi respeto en Ciceja papi rompe tú sabes que aquí el canal siempre estaba por ustedes y bueno bendiciones sigue rompiendo y obviamente sigue apostando también a los chamacos nuevos que para eso ahí está Glad Empire también papi igual bendiciones para ti en todo saber que estamos a lo que sea en Ciceja puñeta ahí está son pocos aplausos pero ahí la gente está aplaudiendo más porque aquí este estudio no está muy lleno le ponemos unos dedos si le ponemos unos dedos el es en Ciceja yo soy el Molusco de acá de Puerto Rico tú estás en Molusco TV regresamos